La empresa para la que trabajan los hombres armados que intimidaban a los reclamantes del predio Las Pavas en el sur de Bolívar, perdió su licencia. En ese video grabado el 28 de mayo de este año se evidencia que personas de seguridad de la empresa agrícola Portesal Isidro, que se disputa la hacienda Las Pavas con 123 familias campesinas en el sur de Bolívar, dispara contra un tractor que transportaba labriegos a sus casas y quienes tenían que pasar por esos terrenos porque se encuentran en el camino. Hoy, tres meses después de que los abogados de los campesinos se quejaron ante la superintendencia de vigilancia, esta entidad suspendió previsionalmente las actividades de escolta del Departamento de Seguridad de la empresa. Por proteger personas no autorizadas por esta superintendencia en la finca Las Pavas. De eso se aprovechan para la utilización de las armas y con las armas intimidar a la comunidad y agredir a la comunidad. La superintendencia deja claro que los escoltas y las armas autorizadas para la empresa San Isidro no pueden actuar por las instalaciones de esa firma, ni proteger o argumentar que está protegiendo a otras personas distintas de las que dice la resolución oficial. El 28 de mayo los escoltas privados se encontraban en Las Pavas, es decir, fuera de su área autorizada, y argumentaron que actuaron para proteger a personas conectadas con la empresa que no estaban en el listado de autorización de la superintendencia. Los defensores de los campesinos esperan que no haya represalias. Salgan del predio, que no estén dentro del predio siempre que no estén las personas que están autorizadas a proteger y que cesen las agresiones. La superintendencia de vigilancia además le abrió a San Isidro un proceso sancionatorio por varias faltas gravísimas, entre otras el uso indebido o la pérdida de armas, no reportarse a la red de apoyo del Departamento de Bolívar, exceder las jornadas de los escoltas y no reportar el incidente ocurrido con los campesinos. A pesar de que la Corte Constitucional ha sentenciado varias veces a favor de los campesinos de Las Pavas, la empresa Portes San Isidro ha bloqueado el ingreso de estas familias a la hacienda.